No sé si hay responsabilidad en la muerte, una muerte por causas naturales como si un infarto miocardio, según nos han informado, no hay responsables. Lo que sí hay es durante muchos meses en los últimos tiempos ha habido una actitud de crítica en términos jurídicos no fundamentado. Yo creo que mientras no estemos todos de acuerdo en que la presunción de inocencia es un pilar de nuestro Estado de Derecho y de nuestro sistema jurisdiccional, yo creo que ha habido declaraciones en los últimos días, incluso hubo quien dijo que no vino a esta casa a hacer un saludo para que le daba asco estar al lado de ella, por ejemplo, como declaración simplemente de algunos. Por eso creo que cada uno sabrá lo que ha dicho, con qué fundamento lo ha dicho, porque debe ser que hay alguien que tiene mucha información o muchas pruebas o que hay quien se considera a sí mismo que tiene la capacidad de dictar sentencias antes que los tribunales y por lo tanto yo creo que es una buena reflexión la que deberíamos hacer sobre la conveniencia de no hacer prejuicios, no hacer antejuicios y por lo tanto no denigrar a las personas con el daño tan importante que se hace, cuando en el caso de doña Rita Barberá es una persona que durante décadas ha trabajado por el interés general, por su ciudad, por todos los valencianos y que haya tenido estos últimos meses la presión, en mi opinión, injustificada y absolutamente sin fundamento, yo creo que es para que quien lo haya hecho que lo reflexione.